¡Suscríbete al canal! En la rama femenil Adriana Fernández en el 99 se convirtió en la primera y hasta ahora única latinoamericana en conseguir este prestigiado maratón que les repito es el más popular por la cantidad de corredores, por los cinco condados que va atravesando en Nueva York y toda la gente que se congrega. Obviamente la cuestión de seguridad será importante, recordemos lo que sucedió hace cinco años o hace seis ya en la maratón de Boston. Lo más atractivo para esta edición de la maratón de Nueva York será en la rama femenil. La actual campeona Shannon Flanagan tratará de repetir lo que hizo en 2017, pero ahora lo hará contra una compatriotas, deciré Linden. La originaria de Chula Vista, California, que también tiene sangre mexicana, consiguió el triunfo en el maratón de Boston en abril pasado, en una carrera que estuvo llena de inclemencias, de adversidades climatológicas. Y aún así se impuso, deciré, por lo que la carrera de este domingo será muy interesante en lo que pueda ser en la rama femenil.